Al menos 15 personas lesionadas e intoxicadas entre profesores, reporteros y policías. Es el saldo del enfrentamiento entre profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y elementos de corporaciones policíacas, tanto federales como estatales, cuando los primeros intentaron romper el cerco de seguridad e ingresar por la fuerza a los corredores del Palacio de Gobierno de Oaxaca, hasta donde llegó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En este enfrentamiento resultaron lesionados dos fotógrafos, así como un reportero de una radiodifusora local. Más tarde, policías federales rescataron a tres mujeres policía que habían sido retenidas en la sede sindical de los maestros en Oaxaca. Asimismo, se informó de la detención de 14 trabajadores de la educación.